Música Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unos tacos dorados con carne y vegetales. Y lo primero que vamos a necesitar es una libra y media de falda de res a la que vamos a poner a cocinar con dos dientes de ajo. Le vamos a poner unas dos hojitas de laurel. También le vamos a poner una media cucharadita de tomillo. También le vamos a poner una cucharadita de sal. Vamos a tapar a la olla. Nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión. Esto también lo podemos hacer en una olla regular, solo que tomará más tiempo en cocinarse la carne, aproximadamente de 40 a 50 minutos. Esto lo estoy haciendo en una olla de presión. Le tapamos a la olla, como les dije anteriormente, y le vamos a presionar el botón de manual o presión por 30 minutos. Para el relleno y los condimentos que vamos a utilizar vamos a necesitar tres papas. Todos estos ingredientes están crudos. Son tres papas cortadas en cuartos que las he puesto en agua para que no se oxiden. Una taza de ejotes. Una taza de zanahorias. Estas ya vienen peladas. Una cebolla y dos dientes de ajo. Esta es una cebolla pequeña. También vamos a necesitar dos tomates que ya los he pelado y los he cortado en pedazos pequeños. Y para condimentar vamos a necesitar sal y pimienta al gusto. También unas hojitas de laurel. Tomillo y consomé de pollo en polvo. Este es un cortador de alimentos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo uno por uno. Aquí he puesto ya las papas sin agua ni nada y lo vamos a cortar finamente. Ahora cortamos las zanahorias. Y ahora vamos a cortar los ejotes. Y ahora que ya tenemos todo cortado vamos a poner a cocinar el ejote, las zanahorias y la papa con un poquitito de agua. Recuerden que la papa, la zanahoria y el ejote también botan mucho líquido. Entonces no necesitamos mucha agua. Solo le he puesto un cuarto de taza de agua. Y también le vamos a poner un poco de tomillo. Será un cuarto de cucharadita. También le vamos a poner unas dos hojitas pequeñas de laurel. Lo revolvemos. También le ponemos un poco de sal. Que será una cucharadita también. Y vamos a cubrir a la olla y dejamos que se cocine. A llama bien bajita. Y ahora vamos a cortar la cebolla con los ajos. Y ahora vamos a poner a calentar un sartén al que le vamos a poner una cucharada de aceite para dorar la cebolla y el ajo. La vamos a dorar por aproximadamente uno a dos minutos. Ya que la cebolla esté lista le vamos a agregar el tomate. Lo dejamos por un minuto y vamos a poner los vegetales que se han estado cocinando en la otra olla que ya están listos. Se han cocinado aproximadamente por cinco minutos. Y ahora vamos a mezclar todo. Le bajamos un poquito a la llama. Y vamos a dejar que se reduzca un poquito el jugo que bota el tomate. Recuerden que esto ya tiene tomillo, ajo y hojas de laurel. Ahora vamos a esperar para poner la carne. Y la cucharada de consomé de pollo en polvo. Como pueden ver ya se ha reducido bastante el líquido de que bota el tomate. Ya nuestros vegetales y las papas están listas. Solo esperamos a la carne que ya falta un poquito ya para que esté lista. ya que la carne esté lista le hemos sacado todo el vapor. Le chequeé a la carne y ya está lista. Ahora la sacamos y la vamos a cortar en pedazos más pequeños. Aquí está una libra y media de carne. la vamos a cortar y también la vamos a poner en el procesador de comida. Y bueno ya que tenemos todos los ingredientes listos y cortados por mi ayudante vamos a ponerle una cucharada de consomé de pollo en polvo y como todo ya está listo y cocinado lo único que tenemos que hacer es saltear por unos dos minutos para mezclar todo bien rectificar de sal y estará listo. Y bueno ahora vamos a empezar con la preparación de los tacos dorados. Lo único que tenemos que hacer es tener tortillas bien calientitas que las tengo aquí y vamos a ir armando los tacos para freírlos en el aceite caliente que ya le puse aquí más o menos un cuarto de taza de aceite. Y aquí tengo un poco de la carne que preparamos para armar los tacos. Y es importante que la tortillita pues esté bien caliente más o menos así. Algunas personas lo enrollan pero yo siento que lleva muy poquita carne cuando uno enrolla a la carne haciéndole un taquito prefiero hacerlo así que lleva más carne y tengo que hacer menos tacos solo lo único que hacemos es que le cerramos y le aplastamos como si fuera una empanada y lo ponemos a freír con mucho cuidado y así le sigo haciendo a los tacos a mi manera que se me hace mucho más fácil que hacerlos como les dije enrollados solo los aplasto para como que se peguen junto con la carne y la papa y todo lo que tiene adentro el taco aquí quedó un poco hueco le voy a poner un poquito más y se me hacen mucho mucho más sencillos es importante que las tortillas estén bien calientitas yo las pongo en este de aquí que mantiene las tortillas calientes y las voy sacando según las voy usando y sigo haciendo mis tacos muy fácilmente y ya que estén doraditos los empezamos a dar la vuelta eso nos tomará unos 2 a 3 minutos no es mucho siempre tenemos que tener mucho cuidado de no quemarnos un minutito a dos minutitos más por el otro lado porque el aceite ya está bien caliente y estos tacos dorados están listos para servir con una ensalada de lechuga o de col y ahora lo único que tenemos que hacer es escurrir en papel toalla el aceite el exceso de aceite la noche y el